En septiembre, mes de nuestra independencia, la mejor programación la encuentras aquí. ¡Policía, alto! No me digas que estás de acuerdo con esto. No, no lo estoy. Pues sí, pero te dije que no tomaba. Pues nada más te tomaste dos cervezas. Pero me siento... Vas a persignarte aunque sea. No te pierdas de lunes a viernes a las nueve de la mañana por BTV, nuestro programa. Un espagueti al estilo lucha por sobrevivir. Hola Honduras. Para informar, dialogar y navegar en la red. Bienvenida al Rojo Vivo Alondra. Cobertura noticiosa total. Y le pedimos a usted a manera inteligente mucha discreción con estas imágenes. Seis personas este viernes. BTV, en septiembre, somos Honduras. Conexar, un momento. ¡Viva! Conexar. Conexar.